En Morona hay seis juzgados de garantías con tres jueces y se está recargando mucho el trabajo en esos jueces y hay que pensar en la salud de esas personas, por eso es que digo que tenemos que insistir en que los cargos cuando quedan vacantes, bueno no, el cargo después tiene que ser ocupado por otra persona porque no hay cuerpo que aguante mucho tiempo trabajar de esta manera.